En los hechos no es nada nuevo, ¿verdad? Ya creo que todos estamos de alguna manera familiarizados con estos test, pero siempre igual surge alguna duda y por ahí la gente irá otra vez con lo mismo. Y bueno, nosotros también los médicos decimos, otra vez no te pones a tapabocas, otra vez tal cosa, bueno, ahora otra vez vamos a hablar de esto, ¿por qué? Porque hace pocos días me llegó el dato del planteo de la supuesta realización de test antigénicos o test de antígenos en sangre y la verdad yo no había escuchado una cosa de ese tipo porque cuando hablamos de sangre sí hablamos de anticuerpos, pero no de antígenos, de aquellas sustancias que de alguna manera son las que desencadenan o generan la respuesta de nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmunitario para formar anticuerpos. Entonces me pareció bien interesante volver a repasar lo que son los test de diagnóstico de COVID y los que no lo son, o por lo menos no lo son y tampoco las autoridades los recomiendan como tales, por más que en algunos laboratorios se realizan. Los test para diagnóstico, los test para diagnóstico de la COVID, por excelencia el primer, y vamos a la primer plaquita, es el test conocido ya por todos, cuando uno llama a los pacientes ya te enseguida te dicen, me dice el PCR medio negativo, o sea ya todo el mundo está familiarizado con este término, entonces como dice ahí el PCR detecta el ARN viral, o sea lo que hace es justamente detectar la presencia del genoma del virus, aquella parte del virus que es la que transmite la información, para de alguna manera favorecer lo que es la contaminación, por decir de alguna manera, el contagio, es el mejor término, el contagio por el virus, es el núcleo principal del virus, ¿de acuerdo? Es la parte más importante, la parte más importante. La única manera de realizar el PCR es por hisopado, no hay otra, por lo menos hoy en el país no hay otra, hisopado nasal o faringe alta, la nariz obviamente comunica con la faringe alta, con la rinofaringe, así que es la manera que existe, y bueno una vez que se extrae la muestra, la muestra como se sabe se envía al laboratorio, y ese resultado, la respuesta está en 24, 72 horas, y obviamente esto a veces depende de la demanda del momento y también de cada prestador de salud, que a veces puede demorar un poco más, tanto en la realización como a veces en la puesta en conocimiento de lo que fue el resultado. El otro test que existe es el test de antígenos, vamos a la siguiente placa, pero este test de antígenos también, también, no existe test de antígenos en sangre, también este test de antígenos es por hisopado, lo que pasa que acá lo que se detecta no es el ARN, o sea el ácido ribonucleico del virus, esa parte, ese núcleo central del virus, sino que acá lo que se detectan son proteínas, otros componentes de este virus. Es el test rápido que se está utilizando ahora, y entonces obviamente se indican aquellos pacientes o bien que tienen síntomas o empiezan con síntomas o han tenido un contacto estrecho, aunque no tengan síntomas, con una persona sí sintomática y la respuesta es una respuesta rápida, por eso se habla de test rápido, porque se obtienen 15, 30, 45 minutos a lo sumo. Y después sí, tenemos otro test que es el test de anticuerpos, que este es el único test que se realiza en sangre, pero no es diagnóstico, o sea que no le vayan a ofrecer un test en sangre para obtener un diagnóstico de la COVID. Por favor, no. Es para medir sus anticuerpos. Claro, es un test de anticuerpos, pero que en realidad, a ver, se usa generalmente si vos querés en determinada población saber, por ejemplo, si hubo, hacer un seguimiento de esa población, si tuvo la enfermedad o no, o en una población saber si con el tiempo estuvo vacunado o no, si se generaban anticuerpos o no, pero no es para hacer diagnóstico, porque ¿saben qué pasa? Aparecen dos tipos de anticuerpos, uno son los inmunoglobulina M, que son los primeros que genera el cuerpo, que generalmente aparecen hasta a veces 7, 8, 10 días después de la aparición de los síntomas. Entonces, no tiene sentido si tenemos contacto con una persona positiva ir a hacernos un test de este tipo, porque todavía no generamos los anticuerpos. Entonces, estamos obteniendo una respuesta que no es la adecuada. Y obviamente los inmunoglobulina M, que son una variedad, se van rápidamente y después aparecen los que permanecen a lo largo del tiempo que la inmunoglobulina G. De todas maneras, también sabemos que mucha gente fue corriendo a los laboratorios a ver si ahora con la vacuna genera anticuerpos, si no tengo anticuerpos, si tuve la enfermedad y bueno, voy a hacerme el examen a ver si genera anticuerpos. Y a veces la respuesta inmunitaria del cuerpo, no toda es detectable fácilmente a través de estos test en sangre. Entonces, podemos llevarnos la sorpresa que, uy, dicen que no tengo anticuerpos, entonces mi enfermedad no me generó anticuerpos. La vacuna no me generó anticuerpos. Entonces, y a veces hay partículas específicas sobre las que se generan anticuerpos por parte de algunas vacunas y otras no, que todavía eso no está bien diferenciado. Entonces, no salgamos corriendo a hacernos test de anticuerpos para ver si la vacuna nos dio efecto, para saber si la enfermedad nos generó defensas o en el peor de los casos, para saber si estamos enfermos o no, porque no es la forma, no es la forma de hacer diagnóstico. Daniel, ¿te acordás que...? Yo con esto quería repasarlo, ¿sí? De hecho, habíamos comentado acá la tendencia de muchos uruguayos por ir a los laboratorios a hacer... Sí, fue, y en los hechos en producción intentamos algunas comunicaciones y no tuvimos respuesta al respecto. Sí, mucha gente fue y bueno, está bien. Si la gente quiere hacerlo, acá cada uno es libre de hacer algo. El problema es la falsa seguridad, que también puede llegar a dar eso, ¿no? Exactamente. Yo he escuchado gente que dice, bueno, tenía las dos vacunas, me hice un test de anticuerpos, tenía pila de anticuerpos y me contagié igual. Y sí. Exactamente. No, no, no. Entonces, digo, acá lo importante es eso. La única forma de diagnóstica que hay acá es por hisopado. ¿Te das rápido o PCR? No hay otra. Y el test de anticuerpos, que es en sangre, se usa para determinadas situaciones. No es diagnóstico y tampoco nos hagamos la cabeza de ir a hacerlo como una forma de saber si estamos inmunizados o no. Vale, buen recordatorio. La verdad que hay que tener siempre presente.